MÁRGETIN REGISTRADO Marketing Registrado llegó a La Plata para vivir una noche de Comeol Libertadores, el trofeo que todo equipo quiere tener en sus vitrinas. Estudiantes Vélez, lo vivís de la mano de Rexona. Ya estamos en la cancha, Marketing Registrado va a vivir una noche de Libertadores. Estudiantes Vélez, junto a Rexona, te llevamos las mejores imágenes del partido. De la primera fecha de estos dos equipos, por la Libertadores 2022. En Estudiantes lo único que importa es la Copa Libertadores, es lo que nos mueve todo a nosotros. La Copa Libertadores es lo máximo y jugarla de vuelta es esto, nos emociona, es todo lo que nos importa. La Libertadores es parte de la mística de Estudiantes, es como parte de nuestra identidad. Final de la jornada de la Comeol Libertadores en Estudiantes, el pincha le ganó 4 a 1 a Vélez Arfiel. Tuvimos la palabra de los hinchas, tuvimos color, tuvimos goles, tuvimos todo en Marketing Registrado gracias a Rexona.